¿Alguna consideración? Me gustaría saber si utiliza algún tipo de cemento. Micro para la traducción, por favor. Ah, no hay, vale. Me gustaría saber si en la interfase entre el cocilo y el implante utiliza cemento o no. No, en este sistema no va con cemento porque ambos componentes van fuertemente cogidos por pequeños tornillos, dos, tres tornillos es lo habitual y queda absolutamente fuertísimo. Sí, yo supongo esto a una pregunta, porque hay veces que de tipo de efecto lo que hace es que posiblemente el acomodar la construcción sólida del aumento más el cotilo en el aumento hace que te verticalice el cotilo, puede ocurrir. Y tengo entendido que sí que está permitido ahora colocar, independientemente de lo que es el aumento, con eso, con cemento. Está permitido, es a demanda de los utilizadores, pues yo creo que la casa lo permite, pero inicialmente la técnica en su prospecto no va con cemento. No sé si el sistema también tiene alguna, porque ha presentado algún caso de recambio por luxación, si tiene la posibilidad de poner un sistema de removilidad. Sí, lo he enseñado en el vídeo, un sistema de removilidad como todos, con polietileno de alt-cross-linked. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, doctor Gallar. A vosotros. Gracias.